Hola a todos, bienvenidos al Día de la Versatilidad de Orlando. Es un placer estar aquí con vosotros, vamos a pasar todo el día cocinando. Soy Iván Saez, el chef embajador de Tomate Frito Orlando. Y es un placer para mí presentaros el Día de la Versatilidad Orlando. ¿Qué significa? Que vamos a dividir el día en los diferentes momentos gastronómicos. Vamos a empezar con el desayuno, sí, desayuno, me habéis oído bien. Vamos a seguir con el aperitivo, vamos a ir a la comida, vamos a ir a la merienda y terminaremos con la cena. Durante todo el día vamos a cocinar recetas que aparecen en el libro que hemos creado con la campaña Más que un tomate, en el que hay 26 recetas para chuparse los dedos primavera-verano y hay platos desde el desayuno hasta la cena. Para ello voy a estar muy bien acompañado de Saúl Cravioto, deportista de élite y ganador de MasterChef de Liberty. Saúl, bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Un placer. Encantado, encantado de estar aquí contigo cocinando en este cocinado en directo y deseando aprender muchísimo. Yo vengo aquí con un profesional como tú y espero que me enseñes. A divertirnos porque lo que se trata hoy es de ver la versatilidad del tomate frito Orlando y cómo dividirlo en todos los días. Y bueno, el desayuno para mí es uno de los momentos más chulos de la comida, ¿no? Que siempre se nos olvida, ¡ay, que tengo prisa! Y yo creo que es un momento importante. ¿Te parece que vayamos a cocinar? Me parece estupendo. Venga, vamos a ello. Voy a llevar mi librito. Bueno, vamos a empezar con una tortilla semicuajada con tomates. El producto de temporada, vamos a hablar de los ingredientes, ¿vale? ¿Os parece? El producto de temporada, tomate. La receta que he elegido de tomate frito Orlando es el artesano, uno de mis favoritos, ¿vale? Vamos a necesitar huevos, sal, pimienta, azúcar, aromáticos, utilizaremos tomillo y orégano fresco. Estamos en primavera, acordaros, intentar utilizar producto fresco. Por supuesto, aceite de oliva. No puede ser en una dieta mediterránea que no tengamos eso. Hombre, eso es esencial. Pues dicho esto, vamos a empezar, si os parece bien. Venga. Mira, Saúl, si te parece, hemos hecho un libro muy sencillito donde vienen detallados el paso a paso para que todo el mundo pueda seguir la receta. Genial. Entonces, si quieres, vamos siguiendo el libro para que vean todos que funciona. Me parece estupendo. Vale, vamos a empezar. Es una tortilla, es algo sencillito. Entonces, vamos a empezar, si quieres, salteando los tomates cherry. Esto lo hacemos conjunto. Y, oye, un deportista como tú, que al final está a competir, acostumbrado a competir todo el tiempo. A la presión y a lo que haga falta. Hacemos una cada uno, una tortilla cada uno. Venga. ¿Os parece bien a todos? Posiblemente me quede un poco peor a mí, pero bueno. Nah, qué va, qué va. A ver qué tal queda. Tú no te preocupes, me tropiezo, la tiro y solucionado. Ya está. Pues vamos a ello. Si quieres, échame una mano. Esto lo hacemos conjunto. Vamos a... Vete cortando los tomates cherry. Venga, me encargo yo de esto. Vamos a ver. Y yo, mientras tanto, voy a ir encendiendo. ¿Qué hago? ¿Todos? Sí, más o menos. Casi todos y los dividimos en dos luego. Venga, para que así hagamos las dos tortillas. Vamos allá. Te los dejo por aquí, ¿vale? Perfecto. Mira, esto es una pelea. Te apañas. Es una pelea. Yo con eso, imposible. Soy un negado para la tecnología. Bueno, es como todo, ¿eh? Hasta que le coges el truquillo. Sí. He conseguido. He conseguido. Ahí lo tienes. Vale. Echar un chorrito de aceite, con tu permiso. Estupendo. Un chorrito de aceite de oliva. ¿Tú en casa eres mucho del desayuno o no? Para mí el desayuno, como dices tú, a mí es esencial. Y echamos rato, ¿eh? Cocinando por la mañana, ¿eh? Para mí, hombre, es el... Empezar el día sin energía. Y más para un deportista, pues imagínate. Claro, claro. Yo creo que es quizás uno de los momentos donde, además, te puedes permitir más lujos. En el sentido de decir, pues tienes todo el día para consumir esa energía, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y que la necesitamos. Básicamente es que la necesitamos. Por encima de todo. En casa preferimos madrugar un poco y echar rato cocinando bien. Y algo que tenga carbohidrato, proteína, o sea, un desayuno completo. Sí, un equilibrado. Sí, sí, sí. No somos de tostada, café y fuera de casa, no, no. Bueno, que, ostras, tostada y café ya sería la leche. Sí, igual, ya. Si añades proteína, juegas un poquito. Justamente lo que queremos nosotros conseguir con esto es eso, ¿no? Yo cada vez con los años más creo en esto, en unos desayunos y en unas comidas donde con poquito esfuerzo consigues unos resultados muy chulos. Y hoy es lo que vamos a enseñar aquí. Vas a ver dos desayunos divertidos que, bueno, pues puedes jugar con ellos sin que ser. Yo creo que con eso tenemos para, sí, vamos a hacer dos tortillitas. Mira, vamos a hacer... Bueno, cosas que pasan. Se ha caído. No, pasa nada. Mira, vamos a coger. Esto lo cortamos. Vale, la idea, simplemente, es un poquito... No quiero que pierda el crujiente, ni que... Solo que se ablande un poquito. Vale. Entonces, le vamos a echar un poquito de sal y un poquito de azúcar. Vale. Y lo que vamos a hacer, voy a poner un poquito de pimienta. Y le voy a echar dos ramitas para que le dé un poquito de aroma. Ahí. Genial. Y a mí con eso me vale. Suficiente ya. Lo dejo ahí. Ah, vale. Con el calor residual, perdonadme, es que esto mancha más de lo que yo creía. Con el calor residual me vale que vaya así, despacito. Se va a ablandar un poquito, pero quiero que tenga el frescor del tomate. Vale. Sí, que cruja un poquito. Eso es, que me siga ofreciendo resistencia. Al final vamos a hacer una tortilla y con la tortilla lo que quiero conseguir, pues es eso, ¿no? Que haya texturas. Ya tengo la cremosidad con el huevo, pues esto me va a aportar eso, el dulzor, digamos, del tomate y esa textura crujiente. Vamos con los huevos. Vamos allá. Vamos allá. A ver, cógete tu instrumental. Esto por aquí. Bueno, hay dos cosas que tenemos que hacer. A ver. En la tortilla, a mí me gusta que haya más yema que clara. Entonces, lo que vamos a hacer es dos huevos batidos, que va a ser la base. Vamos a servirlo en la misma sartén. La idea de esto es que yo llego en casa, me levanto. O sea, el emplatado es con la sartén. Claro. Tú piensa, llegas en casa, ¿no? Os levantáis todos, mientras que se van preparando, las niñas están a punto. Sí. Uno de los dos os toca. Lo preparas. Con una sartén grande y lo pones al centro de la mesa, es como divertido, es diferente. Porque al final siempre hay que comer como que sean diferentes momentos. Para que también la comida sea lo que es, un acto familiar, donde estamos todos reunidos y disfrutamos de ese momento. Poder disfrutar de él. Y esa sensación de comer de la propia sartén es diferente. Mola, ¿no? Pues vamos a ello. La idea, dos huevos para batir, sin problema. Como quieras. Puedes echarlo ahí y lo tiras ahí o puedes darle en el canto de la mesa, sin problema. Bueno, sabéis que pueden preguntar. Nos pueden preguntar lo que quieran. Estamos aquí para responder dudas y queremos que interactuéis. Vamos a poner la sal aquí. Tienes tus dos huevos. Una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Vale. Vamos a coger ahora. Ahora vamos a sacar las yemas. Solo quiero las yemas. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, yo lo que hago es partirlo a la mitad. Mira. Eso, enséñame porque yo no sé muy bien si es con la mano, si es con cáscara. Sí, con la mano se puede hacer perfectamente, pero al final te manchas y es un rollo. Entonces, yo lo que hago es así. Mira, puede pasar esto que me acaba de pasar a mí, ¿ves? Se me ha roto. Pues si se rompe, no vale, para lo que queremos. Despacito. Ahí estamos. Y ahora, eso es, despacito lo vas volcando al otro lado. Es chulo porque al final es muy sencillo. Se queda limpio. Uy, casi se me rompe, pero creo que el libro. Mira. Ahí tienes el tuyo, despacito. Eso es. Estupendo. Dos, ¿no? Dos. Con dos nos vale. Vamos a hacer la mitad. O sea, digamos que para una casa sería, por ejemplo, una familia de cuatro. Pues cuatro. Vale. Pues nosotros aquí vamos a hacer... Esto tiene su amiga. Qué truquillo, ¿eh? Pero mola. Bueno, al final es entretenido. La parte de hacerlo así, lo que ganas es esto. Que no te manchas. Ya. Que es más limpio. ¿Tienes ahí un trapito? Sí. Estupendo. Vale, vamos a encendernos las sartenes. Es la prueba de fuego, lo de las sartenes. A ver, vamos a ver si me sale. Primero encendemos. Ahí está. Ahora, ¿fuego a tope? Dale, vamos a que se caliente. Sí, dale como al ocho. Si te va bien. A ver. Va rápido, ¿eh? Mira el tomate, cómo mola. Ahí lo tengo. Mira. ¿Ves cómo se va llegando? Así ya estaría, ¿no? Para mí está perfecto. Ahora lo probamos. Es lo que mola. Vamos a batir. No te preocupes. Va, estas van rápido. Van a caer, sí. Hemos echado la sal. Lo que hacemos. ¿Cómo bates tú? Pues... Así. Como sea cómodo, ¿no? Sí. Vale. Yo más como un instrumento de música, fíjate. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? A ver. Un ocho. Es ritmo. Mira. Y además suena. Bueno, yo creo que más que un ocho estoy haciendo aquí una W, pero bueno, da igual. Al final lo que consigues con eso es que emulsione más, sea más esponjoso. Vale. Mira, es música. La música de la cocina. La cocina tiene su ritmo. El tuyo tiene más burbujita que el mío, ¿eh? Bueno, esto es a partir de los mil huevos ya... Ya, esa es la experiencia. Perfecto. Vale. Genial. Que estén calientes. Hay que esperar un poquito. ¿Cómo va la tuya? Ah, casi está. Bien. Sí, 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 sí. Vale, vamos a echar un chorrito de aceite. Eso es. ¿Te he hecho? Échalo, échalo. Es justo para que tampoco se pegue, ¿vale? No mucho. Un chorrito de nada, ¿no? Vale. Como lo vamos a cocinar directamente en la propia sartén, pues tampoco necesitamos... ¿Ves? Que se mueva un poquito. Vale. Y eso nos indica que está caliente. Bueno, fácil. Muy sencillo. Importante también, ¿eh? Que por la mañana sea algo rápido y ligero porque te levantas con sueño, normalmente con prisa y que sea sencillo. Sí, como que apetece menos. Pero sí que esto, si consigues que sea un tiempo... Yo creo que consigues. ¿Tú qué desayunas en casa? Pues soy de variar bastante, ¿eh? Solemos variar bastante el desayuno, pero ahora últimamente me estoy haciendo bols de avena. La dejo en remojo la noche antes, con un chorretín de leche vegetal, leche almendra, lo que sea. Semillas de chía. Y luego a la mañana siguiente lo metemos en un vaso batidor y le echamos fruta de temporada. Pues mango, plátano, plátano y fresa también me gusta mucho. Como me gusta que me digas fruta de temporada. Sí, sí, somos muchos de utilizar la fruta del momento. Umea, lo tenemos. Vamos. La idea, coge tu palita, sin miedo, volcamos, remueve un momento, así, mira. ¿Vale? Perfecto. Mola como huele, ¿eh? Sí. Y ya retiramos. ¿Ya? Sí, porque con ese calor, mira, nos va a ir llegando. Yo la voy moviendo así, para que se vaya semicuajando y me vaya cogiendo la forma que yo quiero. A ver. Es nuestro lienzo, es donde vamos a darle el color, si no tengas miedo. ¿Ahí? Así. Sí, mira, yo por ejemplo esto, para que me quede... Así, bajas un poquito. Listo. No pasa nada. Pues lo tenemos, lo apartamos ya. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, vamos a ir colocando cositas. Venga. Mira, necesitamos que se vayan cocinando un poco, que se calienten un poquito las yemas. Para que se caliente lo que hacemos. Ahora viene la prueba de fuego. Sí, hemos hecho... Pero mira, es muy fácil, mira. A ver. Venga, a ver. Y la colocamos. Sí, es tan fácil como dices. Sí. Sí, 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 sí. Yo te estoy copiando, ¿eh? Es que... Te voy a fusilar el plato, ¿eh? No, no, es así, es increíble. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Vale. Siguiente paso. Empiezo yo con los tomates y te los paso a ti. Venga. ¿Vale? Lo que voy a hacer es colocar trocitos de tomate, de manera que quede armonioso. ¿Ves cómo va cuajando? ¿Ves lo importante de batir? Es que me crea como esa espuma que va a hacer que sea más esponjosa. Vale. ¿Vale? Unos para arriba, otros para abajo, uno amarillo. Además, fíjate, cuando hay niños en casa, lo importante de que haya colorido en la comida. Sí, sí, hombre, es súper importante. Lo natural. Y, bueno, me ha encantado cuando has dicho producto de temporada. Mira, toma, te dejo mi cuchara. Venga. A ver, unos para arriba, unos para abajo. Eso es. Voy a abrir el tomate. ¿Por qué utilizo el artesano para esta receta? Este es uno de mis favoritos. Cuidado, la cosa ha cambiado, ¿eh? Yo en el primer libro siempre luchaba por este y el casero eran los que más me gustaban. Este otro libro me ha hecho pensar en muchas cosas. Porque, dependiendo para cada momento, pienso más en uno o en otro. Empiezo a entender o empiezo, digamos, a poder separarlos para cada momento del día. ¿Por qué utilizo este? Este es un tomate que está súper reducido, que tiene mucho sabor, que está cocinado muy despacito, lo que hace que tenga un sabor especial. Es posiblemente de los tomates, para mí, que más fácil es cocinar con ellos, porque en este caso, fíjate lo que tengo que hacer. Está tan, el olor va a saber que es alucinante. Bueno, si quieres salir. Y vas a ver la textura, cómo mola. Pues en este caso, fíjate lo que vamos a hacer. Huele muy bien. Es diferente. Lo que vamos a hacer es como un asquenel de tomate, que se van a calentar con el propio calor residual de la... Vale. ¿Vale? Bueno, fíjate que en realidad... Está cogiendo un color el plato que... Eso es lo que mola. Al final, la idea es jugar un poco. ¿Te parece? ¿Te atreves? Venga. Sin miedo. Al final es atreverse, la cocina es eso. Las primeras veces sale más regular y luego se lleva quedando. A ver, si consigues que todo salga bien a la primera, me avisas que montamos un restaurante. Bueno. Sin miedo, ¿no? A ver. Bien, bien, ¿no? Bueno, oye. Hago lo que puedo, ¿no? Estabas haciéndote tímido, que sí, bueno, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Me has presentado aquí como masterchef, pero he perdido práctica, ¿eh? Bueno, esto... Hace muchos años ya, ¿eh? En la vida en general todo es práctica. Joder, un deportista de élite como tú, con lo que ha conseguido, con lo que ha luchado. Sí, sí. ¿Qué te voy a contar? Pues es al final un día, otro día, otro día, otro día. A base de repetir, 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 es como se avanza y se mejora. Para mí una parte de la cocina, lógicamente, es esfuerzo. Pero la recompensa de cuando haces algo bien hecho, pues es lo mismo, ¿no? Son las medallas de cada día. En las pequeñas acciones, ¿no? Sí, aparte es muy gratificante. Dar de comer a la gente y ver que disfrutan con ello es... Hay días que son súper duros. Son duros. Pero de repente, después de un día duro, a la que se va un cliente, te dice, ¡oh, cómo estaba el plato de guisantes! Haces tú. Ha merecido la pena, ¿no? Me ha costado, pero bueno, ha molado. Pues a mí me gusta mucho la sensación de la temporada. Entonces, ahora me mola darle un poquito de frescor. Le voy echando como brindas de tomillo. Voy poniendo, ¿no? Fresco. Muy importante. Y vas así, sin miedo. O sea, en plan, tampoco que le dé sensación al que se lo va a comer de que está comiendo algo súper aromático, pero sí que me dé un poco de frescor. Y también que es mucho más visual, ¿no? Bueno, ¿cómo va? ¿Has visto cómo va cuajando poco a poco? Sí. Sí, sí. Esto se puede hacer de lo que quieras. La verdura de temporada que quieras. Claro. Jugar un poquito. Jugar un poco con los sabores y con... Ahí está. Añades el tomate. Además, el tomate... Otra cosa que puedes hacer, en vez de hacer esto, podemos ligar la tortilla con el propio tomate frito. A ver. Bueno, bueno, fíjate, nos están diciendo que eres un crack cocinando. ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo hago lo que puedo. Hago lo que puedo. La verdad que lo intento, ¿eh? Ja, pero... En mi casa, la verdad que la crack en mi casa es mi mujer, que tiene además un blog de cocina saludable y ella es la auténtica masterchef de casa. Yo hago mis pinitos cuando puedo y cuando me dejan, pero la verdad que... Bueno, yo creo que con los años, para mí una de las cosas más bonitas que hay es la gastronomía y los viajes. Y si son en familia ya es la hostia. Comiendo es como más disfruto yo, o sea, que es el mejor momento del día. Vamos a aplatar, ¿te parece? Voy a poner la tablita. No te preocupes, coge tu sartén. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Y venga. Yo creo que está bastante... Ha quedado chulo, ¿eh? Bueno, el tuyo, fíjate, que color más bonito tiene. Ha quedado como... Como lo has batido menos, ha quedado más... Y súper sencillo. ¿Cuánto rato hemos tardado en hacerlo esto? Pues al final, fíjate que son como mucho. ¿15-20 minutos? Y eso haciéndolo tranquilo, porque al final, bueno, pues estamos compartiendo una experiencia que es la parte bonita. Pues nada, con esto hemos terminado la receta. Nada, darnos dos minutitos, recogemos y seguimos. No os vayáis a ir preparando los siguientes ingredientes, que ya vamos. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos aquí. Ha sido un cortecito rápido para recoger y ya estamos con la receta de tortitas de avena con crema de aguacate. Ingrediente de temporada, el aguacate, por supuesto. La receta de tomate que hemos elegido es el 00, saludable, para cuidarse. Me hizo mucha gracia cuando hablabas de la avena, digo, jope, parece hecho a posta. Sí, 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 el resto de ingredientes, leche, harina de avena, un poco de levadura, huevo, cebollino, sal, pimienta y vamos a ello. Venga. Vale, lo primero que vamos a hacer, si quieres, cógete si puedes el vaso y vamos a hacer la mezcla de la masa de las tortitas. Venga, perfecto. Yo voy a encender este fuego para prepararlo para luego cocer los huevos. Un huevo, vale. Voy cogiendo... Sí, mira, la harina, échame la harina. Mira, con una cuchara si quieres, sí, es que tienes que echar todo, ¿vale? Ya está medido, ¿no? Sí, estamos siguiendo la receta. Seguimos la receta al pie de la letra, como antes, como en el libro, está paso a paso, es muy sencillo, entonces lo hemos pesado ya, son los 100 gramos de harina de avena, eso pasa siempre, no te preocupes. Ya, no pasa nada, son cosas de directo. Eso es, eso es. Vale, vamos a hacer una cucharada de levadura, solo una cucharadita pequeña, sí. Una cucharadita, ¿no? Ahí. Vale, vamos a echar... 4 huevos. Mira, ahí lo tiramos. Te gusta, ahí. Vale. ¿Qué edad tienen tus niñas? Pues tienen 6 y 3 añitos. Ah, guau. Esto, digamos... ¿Les gusta? No me aburro en casa, no. ¿Les gusta cuando vais a cocinar y veros y eso? Sí, les encanta. Además, los fines de semana que solemos hacer pizzas caseras y demás, bueno, todo lo que sea, amasar y enredar, es una maravilla. Cuando nos ponemos a hacer pan, también nos gusta hacer pan casero y tal, pues... Guau, guau, guau. Si paramos un trocín de masa y ya se ponen ahí con el rodillo a hacer estrellitas, corazones, bueno, ahí a enredar y se lo pasan muy bien. Bueno, al final es la parte, ¿no? De compartir esos momentos, hace que se acostumbren, ¿no? Yo creo que es una cultura lo de la gastronomía, compartirlo en familia es súper importante. Es maravilloso, se lo pasan muy bien. Recapitulamos. Tenemos harina de avena, tenemos huevos, levadura, leche. ¿Lechamos? Sí. Me encanta ese sonido. Vamos a echarle, a ver, tomate me dice, vale, unos 50 gramos más o menos. Yo calculo un par de cucharadas. Sí, perfecto. Vale, yo creo que por ahí estamos. Batidora. Batidora. Mira, vamos, el botón mágico. Sí. Toma. ¿Me das tú? Sí, sí, sí. No, dale, 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 sin miedo, no tengas miedo. Vale, eso es, eso es. El de arriba es más despacito. Vete dándole. Y sube y baja para emulsionar. Esto es lo único, aquí no hay misterio. Lo único que hay que conseguir es que quede liso y homogénea. Vale. Voy a ir encendiendo la sartén para que vayamos haciendo la prueba de las primeras. ¿Lo tenemos ya, más o menos? O más. Un poquito más. Cambió el sonido, ¿viste cómo cambió el sonido de la... Sí. Vale. Yo creo que ahí lo tienes. Perfecto. Listo. A ver. Vamos a necesitar ahora. Perfecto. Vamos a coger una cucharita. Y vamos a probar. ¿Vamos a probar esta, no? Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues esto es una tortita. Igual que una tortita... Dejamos que coja un poquito de cuerpo. Vale. Igual que una tortita normal de trigo, pues de avena. Perfecto. Y que se le echa un par de cucharadas ahí y que coja forma. Sí. Vamos a que se caliente un poquito la... No mucho. No quiere... Ahí. Voy a subirlo un poquito. Ahí. Sí. La idea es una gotita, muy poquito de aceite. Podemos echar mantequilla si queremos o nos gusta más. Va. Como estamos jugando un poquito a algo más saludable y... Bueno, pues casi prefiero ahí. Genial, ¿eh? Con aceite de oliva. Cuando esté caliente se va a mover sin problema y lo que vamos a hacer es... Hago una prueba, echamos un par de cucharadas, vemos cómo nos queda y vamos haciendo. Voy a sacar un plato para que podamos hacerlo y... Mira, nos preguntan hasta cuándo hay que batir. Pues hasta que veáis una textura, hasta que veáis una textura, no sé si se verá, que está emulsionada. Lógicamente la harina de avena cuando va engordando nos da otra textura, pero que se vea fino, que se vea que no hay grumos. Es importante que no haya grumos, no sé si se ve... Un poco la idea, ¿vale? Mira, vamos a hacer la primera prueba. Voy a echar un par de huevos. Voy a echar tres. Para ir adelantando. ¿Y qué tiempo tienen que estar los huevos ahí? Yo hago, dependiendo del tamaño, unos cinco minutos, cuatro minutos y luego dejarlos en frío un poco. Es como un huevo pasado por agua, pero un poquito más cuajado. Vale, vale. Como un huevo poche. Perfecto. Vale, vamos a probar. Haces tú la primera, ¿no? Sí, vamos a hacerla ahí entre los dos. Yo creo que con este tamaño nos queda bien. Hay que bajar un poquito el fuego, pero... Bueno, esto es súper fácil. Ahí, yo creo que está bien. Vamos a ver. ¿Ves? Ya casi está. Sí, sí. Teniendo la buena temperatura y va súper bien. Bueno, pues... ¡Pah! Ahí lo tienes. Eso que no... Ahí, que no se pegue. Bueno, lo que sobre luego se quita y... Eso es. La idea. Vamos a ir poniéndolas aquí. ¿Me quieres ayudar tú con esto mientras que yo voy haciendo la crema de aguacate? Perfecto. Voy a hacer una montañita, ¿no? Todas las que me salgan o las que... Vete haciendo. Si no... Hasta que tengamos una montañita chula para presentarlo guay. Venga, vamos con ello. Venga, pues vamos allá. Mientras tanto voy a ir haciendo yo la crema de aguacate. Esto te lo dejo aquí. Venga. Vamos allá. Bueno, fácil. ¿Lo vais viendo bien o no? Me contabas antes que tú en casa desayunabas avena y tal. ¿Hay alguna receta especial o familiar o algún secretillo que digas... Es que esto es lo que nosotros comemos los sábados? En mi casa hay una cosa sagrada que es la tortilla de patata. Los domingos por la noche, tortilla de patata es algo para mí sagrado. Aparte es como mi momento de cocinado. Y he hecho rato haciéndola, ¿eh? Todo a fuego lento, pocho la cebollita, con mi copita de vino, eso sí, tranquilito. Es como mi momento de relax y me encanta. Sabes que para los cocineros los retos más difíciles siempre son los platos tradicionales. Yo cada vez que viene alguien, tengo una anécdota súper graciosa. Yo trabajé en Martín, bueno, en varios restaurantes. Le dieron un premio a Martín Belasategui en Madrid y vino a comer al restaurante que llevábamos. Y dice, no te compliques, hazme una tortilla de patata. Claro, es que... Eran 16 chefs, todos renombrados. Digo, que voy a hacer tortilla de patata a esta gente. Vaya presión. Ni loco. No, no, no lo hice. Hice lo que quise. Ni loco, ni loco. Pues cuando me dice alguien, no, a mí unos huevos, una tortilla, digo, uf, qué miedo. Todos tenemos el... Eso que decías, ¿no? Tu momento tortilla, tu... Sí, 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 sí. Es complicado. Bueno, vamos, voy a coger un vaso batidor. Bueno, como podéis ver, es súper fácil, asequible. Para mí es un... Sí, es sencillito, ¿eh? Es que es no querer hacerlo, en plan... Yo utilizo una cuchara. Mira, me gusta mucho aprovechar porque la parte verde del aguacate, pues a mí me gusta, es la identidad. ¿Te gusta el aguacate? ¿Os gusta el aguacate en casa? Mira, antes te comenté que suelo desayunar los bols de avena, pero cuando tengo entrenamientos así más duros, en los que tengo que hacer, pues requiere más fuerza, pues hace falta proteína, porque la avena tiene mucho carbohidrato. Y aparte de ese bol, los días que tengo entrenamientos más duros solemos hacer tostadas con aguacate, pavo, jamón serrano, bueno, lo que sea, y encima un huevo frito. O sea, que es como que lo que estamos haciendo hoy aquí es lo que suelo desayunar yo, pero de otra manera. Así que yo estoy cogiendo ideas muy interesantes. Ah, mola, ¿no? Muy interesantes, ¿eh? Voy a sacar ideas muy chulas. Jope, que me lo diga un deportista de élite, mola, ¿no? Sí, sí, los productos son, bueno, unos nutrientes increíbles, grasas de las buenas, el aguacate, que las grasas la gente las asocia siempre a engordar, pero las grasas son necesarias para el cuerpo y, bueno, el aguacate tiene un nutriente... A mí me vuelve loco, me vuelve loco. A diario como aguacate, la verdad. Yo he viajado a sitios donde el aguacate es, bueno, pues en Cuba y es alucinante. Son diferentes, de la mata directamente. Cambia, cambia, cambia. Es como carne, es como comerse un hígado. Alucinante, alucinante. Un truqui, un truqui fácil y sencillo. A mí esto siempre es un lío. La gente ha visto, ha llegado a ver gente intentar hacer así y tal. Es lo más fácil del mundo. Golpe y giro. Y sale solo. No tenéis que hacer nada. ¿Vale? Y luego, pues sacarlo. Lo puedes sacar entero y luego cortarlo o puedes hacer como queráis. Intentar que siempre encontrar la madurez del aguacate. Si no, es como comer un trozo de madera. Por eso es tan importante de comer producto de temporada. Para encontrar las óptimas condiciones. Es que eso, cuando me has dicho eso, me has dejado, digo, joa, alucinante. Vale. Vamos a echar un poquito de sal. ¿Cómo vas? Bien. Bueno. Esto es... Una cadena. Al final siempre es hacer lo mismo, pero es muy sencillo. Yo en casa tengo una sartén de tortitas que me caben... O sea, es plana, totalmente plana. Te ayuda a que no tengas que hacer eso. Y lo que me da es que puedo hacer varias. Claro. Hago varias. Sí, también. Yo tenemos como una crepera, así que es de estas. Ajá, ajá. Es súper sencillo para hacerlas. Crema de aguacate. Crema de aguacate. Sal. Le voy a echar un chorrito pequeño de aceite de oliva. Un poquito de pimienta. Qué rico. Me gusta mucho... Voy a limpiarme esto. Bueno. Que casi lo tenemos. Está chupado ya. Vamos allá. Pues nada. Vamos a hacer nuestra quema. Como tiene mucha grasa, yo no le meto nada. Ah, no lo añades. No quiero líquidos. Quiero que sea el aguacate puro. Que me haga... Pues eso. Una cremita fenita. Y que se pueda utilizar sin problemas. Bueno, ¿cómo vamos? Lo vais viendo bien. Fácil hasta ahora. Bueno, ya llevas unas cuantas. Sí, ¿no? ¿Qué pondremos? Sí, yo creo que un par de ellas más. Un par de ellas más y listo, ¿no? Sí, lo podemos. Se sale. Es muy cremoso. Sí, pero bueno, no pasa nada. Vamos así. Bueno. Pues ya casi, casi estamos. Vamos a probar el huevo. Mira, al final... Buena textura, ¿eh? La naturaleza. Justo hablabas de una grasa, tiene una grasa que emulsiona súper bien. O sea, en plan que queda... A mí me gusta muchísimo. Y luego la boca es como muy meloso. Claro. Vamos allá. Vamos a ir con el huevo. Ahí está. Ahí casi estás. Ya estás, ¿eh? Bueno, es fácil, ¿no? Muy fácil. Al final es una tontería. Esto es... Lo importante yo creo que es lo que hablábamos. Que puedas levantarte por la mañana y que no te suponga un súper esfuerzo. Es decir, voy a tener que cocinar todo esto. ¿Qué presión? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿Cómo lo voy a hacer? Al final eso... Eso hace que digas, bueno, voy a lo fácil. Sí, y además que es fácil, pero de sabor tiene que estar rico también. Que la gente asocia también a cuidarse, comer saludable a soso. Y se puede comer saludable y muy bien y muy rico. Estoy contigo, estoy contigo, ¿eh? Tenemos la manía de pensar que comer... Este me ha ido. Que lo estás enfriando ahora un poco, ¿no? Un poquito, sí, porque si no se... Se nos va a cuajar del todo y no queremos eso. Hay que quedar tipo textura poché, ¿no? Sí, que por dentro quede... Para poder pelarlo... Pues yo creo que ya lo tendría, ¿eh? Venga, pues vamos a ir. ¿Me quieres ayudar a emplatarlo? Venga. Mira, la idea. Pon el plato ahí, que sea cómodo para ti. Vamos a quitar esto. Mira, tienes ahí una cuchara en el aguacate. Vas a poner un buen cucharón justo encima. A ver, que no te quiero estropear yo el plato. No, 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 no. Vamos a ver. ¿Así? Más. O sea, pónese, pónese en el centro. Y ahora pon otro. Sin miedo. Otro igual, ¿no? Maravilla. ¿Solís hacer tortitas en casa? Pues sí, somos mucho de mexicano en mi casa, ¿eh? De todas las semanas que hay un mexicano. De todas las gastronomías que hay, asiática, italiana, mexicana, yo creo que está en el top... El top uno México, ¿eh? En mi casa. Bueno. Vamos a ponerle también un poquito. Maravilla. Esto huele calimenta. Vamos a dejarlo ahí. Qué rico. Y nos faltaría un poco de decoración. Tengo lleno. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a cortar dos trocitos. Nada, en plan... Me gusta así que sea como bastones. Sin más. Qué chulo. Bueno, una manera diferente de comer tortitas. Buenísimo. Bueno, pues con esto... Yo creo que ya estaríamos. Vamos a dejar el plato ahí emplatado. Y bueno, pues yo creo que no se nos ha dado mal el desayuno. Nada mal, nada mal. La verdad que estupendo. Nos vamos a un ratito. Nos vemos en el siguiente pase, que es a las 11. Vamos con el aperitivo. Perfecto. Vamos a ello. Venga, pues nos vemos en un ratito. Hasta ahora, 11 y media, estamos aquí. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!